suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de ayer la victoria del barça 5 a 0 ante el betis la verdad es que veo demasiada euforia por parte de muchos culés entiendo que venimos de una situación muy difícil económica deportivamente etcétera pero creo que es demasiado pronto para echar los flores y sacar conclusiones demasiado positivas mi opinión demasiado positiva se referente a la victoria de ayer que no deja de ser obviamente una gran victoria gran resultado pero no es para echarnos cohetes creo que es demasiado pronto para decir que este barça ya puede ganar todo ya puede ganar otro triplete otro sextete para empezar yo ayer contra el betis no he visto ninguna ninguna jugada táctica que merezca que merezca la pena es decir en mi opinión mi opinión personal creo que todos los goles que hemos marcado los cinco fueron más mérito del talento que tenemos y las individualidades que de la táctica de xavi en este caso si nos fijamos bien en los goles que hemos marcado a partir del primero de joe felix pues fue una jugada de puro talento del gran talento que tenemos este año en la plantilla es que tenemos una pedazo de plantilla es que con esta plantilla mi opinión con lo que está ahora mismo en europa solamente la puede superar equipos como el matches del city y poco más estamos en el mismo nivel de equipos como el bayern como el psg incluso superiores a real madrid en mi opinión tenemos mejor plantilla que real madrid esta temporada si analizamos jugador a jugador es que desde el portero pasando por cancelo lateral derecho kundé central araujo christensen balde frinky de jong il caigundo gan gabi pedri joao félix lamín llamar rafinia etc levandoski o sea la plantilla que tenemos es para llegar mínimo a semifinales de champions este año o sea ya no valen excusas para decir que me falta esto o me falta lo otro o sea xavi si no llega a esta temporada a las semifinales de champions en mi opinión va a ser un gran fracaso yo creo que en el fondo nuestro gran presi ya la aporta también piensa lo mismo piensa que tenemos una plantilla para poder ya luchar por todos los títulos y esto es el gran mérito que tiene nuestro gran presi la aporta el mejor presidente de la historia de barcelona en mi opinión también el mejor presidente de la historia del fútbol el gran mérito que tiene de construirle a xavi un equipazo con la situación económica tan difícil que está viviendo el club o sea yo a día de hoy no entiendo como la aporta ha podido hacerle a xavi este pedazo de equipo es que no lo es que de verdad no le encuentro explicación es que la admiración que tengo hacia la aporta no la puedo no la puedo describir con el pedazo de equipo que ha logrado con la situación de mierda que nos ha dejado Bartomeu y como ha conseguido nuestro gran presi hacerle a xavi este gran equipo este equipazo con todas las pegas que nos están poniendo la caverna y el señor pegas tebas con todas las pegas que nos está haciendo el señor tebas el madridista que trabaja con la real madrid a pesar de todo eso nuestro gran presi ha logrado hacerle a xavi un equipo que es en mi opinión aspirante a ganarlo todo no solamente la champions o sea esta plantilla le das ahora mismo a pep guardiola yo te digo que este equipo está en la final de la champions league ahora que la gane yo no lo sé pero este equipo con pep guardiola está en la final de la champions estoy segurosísimo yo creo que este año xavi tiene que demostrar de verdad su gran nivel como entrenador ya no valen los errores ya no valen las excusas este año con esta plantilla xavi tiene que llevar al equipo mínimo a semifinales ya no me valen ya las típicas excusas de xavi otra vez nos ha tocado un rival duro otra vez nos ha tocado el manchester united otra vez nos ha tocado no 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 este año a por todas xavi a por todas que la puerta no es bueno sí pero no es tonto es bueno pero de tonto ni un pelo a la puerta es un perro viejo sabe lo que hace porque tiene ese equipo para luchar por todo pero volviendo al partido de ayer veo demasiada euforia eh chiquirisi como se dice en inglés tranquilidad tranquilidad eh que es el betis que juega abierto no lo siguiente que contra el getafe seguro que nos la metemos cinco vamos ni de coña sin hablar de enfrentamientos de equipos grandes como PSG que nos van a tocar la champions que va a llegar el momento de que nos van a tocar estos equipos grandes PSG Inter de Milán Bayern Manchester City Real Madrid también porque no aunque en mi opinión este año tenemos un equipo superior al Madrid si no damos un repaso al Madrid este año vamos apague vámonos este año hay que darles un repaso a la caderna vamos manita tras manita este año pero yo creo que es demasiada euforia eh tranquilidad y es el betis y está muy bien vale perfecto pero vamos a ganarlo todo todavía no me acuerdo la temporada pasada la otra anterior victorias así ya vamos a ganar todo de luego viendo la champions y pum palmamos dos años seguidos con Xavi por cierto pero este año no este año hay que ir a por todas no voy a decir que a este equipo le tenemos que exigir el triplete pero mínimo mínimo le tenemos que exigir la liga tenemos la mejor plantilla de esta liga y tenemos que exigir el mínimo llegar a semifinales de champions y en mi opinión si no logramos estas dos cosas ganar la liga y llegar a semifinales de champions pues en mi opinión Xavi ha fracasado o mejor dicho fracasará si no logra estos objetivos ahí lo dejo y ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Rafinha habría amenazado a Xavi con irse a Arabia Saudí si no juega de titular y sobre todo en la banda derecha la misma fuente asegura que esta es la razón por la que Xavi habría puesto ayer a Rafinha en la banda derecha y a la Min Jamal prácticamente en ningún sitio en el campo yo creo que tenemos un problema a la vista o Xavi le tiene que decir a Rafinha tú juegas donde yo lo digo o vamos a arruinarle la carrera a la Min Jamal porque en mi opinión quitar a la Min Jamal de esa banda derecha es arruinarle la carrera estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos